chicos muy buenos días sean bienvenidos a una a un día más de trabajo que todo esperando que todo se encuentre muy bien de salud recuerden que nosotros estábamos trabajando con el cálculo del área de polígonos regulares recuerden que cada polígono dependiendo del número de lados tendrá el número de triángulos equiláteros si es que es un pentágono cinco triángulos equiláteros si es que es un hexágono seis triángulos equiláteros si es que es un pentágono siete triángulos equiláteros no se vayan a olvidar y otra cosa que debemos recordar el apotema es el que divide a un triángulo más fácil apotema es la línea que divide a un triángulo equilátero en dos partes iguales el apotema sería la línea punteada recuerden eso y para encontrar el apotema recuerden que nosotros habíamos visto ya una fórmula no es cierto recuerden ustedes no sé quién me puede hacer acuerdo de la fórmula que teníamos para encontrar el apotema es igual a raíz cuadrada de al cuadrado muy bien eso no se olviden que para eso vamos a necesitar nosotros vamos a necesitar esa fórmula para resolver los ejercicios que nos queda en la página 65 ejercicio número 5 a ver todos por favor página 65 ejercicio número 5 antes que me olvide ustedes por favor como tienen que hacer esa parte de indagar verán que tienen ya la parte de indagar tienen que dividir a la figura el ejercicio número 7 de la página 65 deben dividir en figuras que ustedes conozcan qué figuras conocemos ejemplo un cuadrado un rectángulo un triángulo un polígono regular entonces en esas figuras usted debe tratar de de hacerlos para que puedan resolver el ejercicio número 7 no se vayan a olvidar y hacerlas a calcular las áreas por separado luego sumar todo estamos claros sí profe ya muy bien entonces vamos a hacer el ejercicio número 5 que dice calcule el área de los hexágonos aquí ya nos dice que qué figura es hexágonos no es cierto pero nos da a conocer sólo el lado oírame bien entonces qué nos dice aquí usted primero debe analizar si tenemos sólo el un lado dice lado igual cuánto vale el lado qué qué ejercicio hacemos usted tiene que hacer uno y yo hago otro hago la o el ve rapidito yo hago el ve ya muy bien chicos yo hago el ve entonces dice lado vale 3,6 metros el lado vale 3,6 metros cuántos lados tenemos tenemos seis lados recuerde pero aquí acordémonos dice un hexágono al hablar de un hexágono al hablar de un hexágono nosotros estamos observando que el área del polígono sería igual perímetro por apotema sobre 2 ese es el área que vamos nosotros a utilizar para qué para calcular el área del polígono en este caso del hexágono si por favor joshua tú levantaste la mano no sé me escribe sólo en el en el chat bien entonces no tengo el perímetro no tengo el apotema muy bien entonces el perímetro es fácil calcular perímetro es igual número de lados por la dimensión de cada lado perímetro es igual a qué perímetro es igual a qué número de lados cuántos lados nos dice que tenemos 6 6 6 por cuánto vale cada lado 3 3 metros listo perímetro es igual sería 6 por 6 36 6 por 3 18 21,6 metros ya tengo el perímetro pero no tengo el apotema ahí vamos a como me dice el apotema que era el apotema es la línea que divide al triángulo equilátero en dos partes iguales no se vayan a olvidar entonces como sabemos que es el apotema voy a sacar un triángulo oírame bien voy a sacar un triángulo de los 6 que tengo voy a sacar uno solo porque son iguales entonces voy a sacar un triangulito aquí afuera voy a poner acá afuera un triángulo muy bien cuánto vale cada lado del triángulo 3,6 vale aquí 3,6 y acá todo esto vale 3,6 recuerden y esto de acá 3,6 pero necesito el apotema no necesito los lados necesito el apotema miren entonces que habíamos indicado que el apotema es la línea que divide al triángulo equilátero en dos partes iguales de aquí a acá de aquí a acá ¿qué medida tendría el cateto? ¿qué medida tiene? 3,6 no esto tiene 3,6 pero yo estoy tomando solo la mitad 1,8 1,8 tengan mucho cuidado eso chicos no les digo todo solo quiero la mitad si es que todo esto vale 3,6 la mitad será 1,8 muy bien ya tengo miren ya tengo que la hipotenusa ya tengo el cateto entonces ahora sí para encontrar el apotema la fórmula que me dijo dice él en este caso y los que todo el mundo debe saber es que hipotenusa esto de aquí que es el lado más grande al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado esa es la fórmula ¿no es cierto? para encontrar el apotema entonces aquí haría lo siguiente apotema es igual raíz cuadrada 3,6 elevado al cuadrado menos el cateto perdón 3,6 ¿qué es? metros al cuadrado menos 1,8 metros elevado al cuadrado muy bien cuidado verán que no voy a tener el mismo problema que con los compañeros anteriores que quieren restar primero 3,6 menos 1,8 y eso elevado al cuadrado no chicos tengan mucho cuidado ¿qué voy a hacer? primero elevar 3,6 al cuadrado menos 1,8 elevado al cuadrado ¿quién me dice cuánto es eso? 3,6 al cuadrado rapidito 3,6 3,6 3,6 me salió 12,96 ya 12,96 12,96 12,96 metros cuadrados menos 1,8 y 1,8 me salió 3,24 3,24 3,24 metros cuadrados 3,24 metros cuadrados muy bien restamos los dos restamos los dos restamos los dos y apotema sería igual a cuánto? ¿cuánto sería? 9,2 9,72 metros cuadrados ¿ya? metros cuadrados raíz cuadrada de esto ¿cuánto sería? 3,12 más o menos metros ya 3,12 metros entonces el apotema esta parte de aquí apotema sería igual a 3,12 metros más o menos ¿no es cierto? ¿si estamos? ¿le salió eso? ¿sí chicos? sí profe perdón sí porque sale 3,11 y al lado está el 7 y redondiéndole sale 3,12 ya muy bien entonces ahora sí ya tengo todos los datos ya tengo el perímetro ya tengo el apotema ya puedo encontrar el área ¿no es cierto? miren quizás nos hicimos un poco de problema el momento que no nos dio el apotema pero ya sabemos cómo encontrar el apotema recuerden que siempre está formado por polígonos regulares por triángulos equiláteros y al momento que está formado por triángulos equiláteros si usted traza un apotema le divide al triángulo en dos partes iguales recuerden por favor entonces aquí área es igual ¿a qué? perímetro ¿cuánto vale el perímetro? 21,6 por a ver metros ¿no es cierto? por 3.12 3.12 3.12 sobre 2 2 área sería igual ¿cuánto? multiplicamos 21.6 por 3.12 rapidito multiplique 67,392 92 67 no coma 392 392 sobre 2 dividan eso para 2 aquí más o menos 4 ¿sí? ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? mitad mitad sería 33 33 33 coma 36 coma 696 69 y área sería igual aproximado 33 coma 7 metros cuadrados miren hemos resuelto el ejercicio el literal B usted va a hacer el literal A rapidito verán que el trato fue ese yo hago el B usted hace el A o yo hacía el A usted hace el B pero es lo mismo tienen que hacer lo mismo como es hexágono es hexágono chicos entonces para encontrar el perímetro siempre por 6 pero aquí ¿qué cambiamos? no se vayan a olvidar chicos la longitud ¿cuánto es la longitud de cada lado? 3,6 no en el A es 40 eso ahora vamos a trabajar con el con 40 40 eso muy bien aquí ya no sería 3,6 sino sería qué 40 40 centímetros 40 centímetros pero aquí es 40 centímetros todo es casi lo mismo cambian los datos 6 por 40 centímetros miren sería aquí ¿cuánto? 240 centímetros ya ya esto de aquí ya no vale 3,6 sino 40 esto también sería 40 ¿cuánto valería el cateto? 40 ¿no? 20 20 recuerden a ver de eso les acabo de indicar chicos el lado vale 40 cuando se divide es la mitad del eso ¿no es cierto? el apotema el apotema le divide en dos partes iguales a un lado el lado vale 40 entonces si es que le divide en dos partes iguales ¿cuánto sería? 20 20 ¿sí? y trabajamos con eso aplicamos lo mismo simplemente ¿qué hacemos? reemplazamos los datos que nos acaban de dar y encontramos primero el apotema cuando encontremos el apotema ya nosotros ¿qué debemos hacer? reemplazar todo y listo rapidito chicos ¿qué fue chicos? ¿qué fue chicos? ¿qué fue chicos? no si no Gracias.